Oaxaqueños se preparan para recibir el año nuevo que inicia este jueves en la ciudad de Oaxaca, aunque con crisis económica realizan sus compras para la cena. En la zona seca del mercado de Abasto, como cada año en la tienda esotérica El Maleficio Oaxaqueño, se vende todo tipo de ritual, para el dinero, para el amor, para la suerte. También ya están las cabras por ser el 2015 el año de las cabras, los budas, y todo lo que sea de buena suerte para recibir el año y para la salud. Para la abundancia, la prosperidad, para los negocios, para levantar los negocios, para que haya clientela. Sí, 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 pues sí, hasta ahorita. Finalmente hoy es el último día, ayer fue muy bien, fue un 100% que se acercó la gente por sus rituales, a comprar veladoras, esencias, baños de despojos, saumerios para limpiar y despojar la casa. Este viene con las espigas de trigo, le ponemos aceites para la riqueza, para el dinero, unas gotitas que nos ayudan para atraer la prosperidad. Las siete semillas de la abundancia, para atraer el dinero, más que nada. Así es. Se venden también estos días, se venden mucho las monedas chinas, también se venden los cuarzos, las veladoras de uva. El bullicio de las personas apuradas para comprar lo de la cena y los rituales del Año Nuevo, se deja escuchar el grupo musical, que anima a los comerciantes con ritmos tropicales a mejorar las ventas y esperar el Año Nuevo 2015 con alegría, pese a la crisis. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. 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 Tienes paño nuevo. Cuadratin. Cuadratin. En el saxofon. Tienes. Cienes. Cuadratia. Tienes posagoguemos.